Los colaboradores de Sálvame se encuentran en pleno proceso de selección por parte del público para convertirse en los nuevos presentadores de las campanadas de Nochevieja en Telecinco. Por eso, cuando Kiko Hernández se percató de que su compañera Terelu Campos no dejaba de estar con el móvil decidió llamarle la atención bastante molesto. Kiko Hernández le dijo en medio del plató que dejara de mandar mensajes para intentar salir elegida como una de las colaboradoras que estará presente en las campanadas de fin de año, pero Terelu Campos estalló en carcajadas y alentó a su compañero que se levantara para ver lo que estaba buscando en el móvil. El divertido momento no se terminó ahí, ya que mientras Terelu lloraba casi de la risa, Kiko Hernández descubría la búsqueda que estaba haciendo la colaboradora en su móvil. Sin lugar a dudas, lo que había en la pantalla del móvil estaba muy lejos de ser un mensaje para votar como la candidata para estar en el balcón de la Puerta del Sol. Terelu Campos confesaba, entre risas, estar buscando churrerías de Madrid, cosa que le hizo muchísima gracia a todos los que estaban presentes en el plató. El propio presentador enseñó la pantalla del móvil de Terelu para mostrar que era cierto lo que decían. Hay que recordar que es aún más gracioso porque la colaboradora ya tiene unos antecedentes de lo más divertidos comiéndose la ya mítica porra en las campos.